Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Memo Ochoa fue nombrado mejor futbolista del encuentro, tras el que quiso agradecer el gran apoyo de la afición mexicana, que fue inmensa mayoría en las gradas del Estadio 974. El polaco Robert Lawandowski falló este martes el penalti, que le pudo dar la victoria a los suyos frente a México. En el minuto 58, en el que se impuso el guardameta mexicano Guillermo Memo Ochoa, en una situación que reconoció, le duele. Hoy he fallado, es una pena, duele, pero tenemos que mirar al próximo partido para ganar y conseguir los tres puntos, dijo a los medios de su país tras el encuentro. El partido fue muy igualado, valoramos este punto, pero por otro lado, es una pena porque tuvimos el penalti, añadió. El tema que tiene Robert Lewandowski con el igual en los mundiales, ¿no? En Rusia no llegó a anotar, ahora se le presentaba a la Virgen, tenía todo para anotar en la primera fecha, y mira, Memo Ochoa siendo, como siempre, fundamental para México. Pero a ver, si a Che Lewandowski le cuesta los mundiales, a Ochoa los mundiales, le vienen como a nivel de... Más allá de estar en el América de México, que es un equipo grande, casi toda su carrera. Después estuvo en Francia, en el Ajácio de Francia, estuvo en el Standard Liege, en Bélgica. O sea, nunca ha sido un arquero que a nivel de clubes uno haya dicho que es rimbombante lo que ha conseguido. No, 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 para nada. Es un arquero de mundiales. Y está en la historia de los mundiales para mí. Cinco mundiales disputados, atajó en tres, porque en el 2006 y en el 2010 fue suplente, en el 2013 atajó Sánchez, en el 2010, el Conejo Pérez, que es titular en el 2014, y en cada mundial es figura, en cada mundial que le ha tocado atajar es figura, como decías, pero Lewandowski, a ver, hay futbolistas que tienen un romance con los mundiales. Ener Valencia. Forlán. Forlán. Ener Valencia, jugando su segundo mundial, en su cuarto partido, marca cinco goles ya. Y Lewandowski, jugando su segundo mundial en su cuarto partido, no puede marcar y falla penales. Son cositas que no lo entiendes. Les pido a la producción, si es que nos puede mostrar ya las imágenes de lo que ha sido el partido entre Polonia y México, el otro partido del grupo de Argentina. Ahí están las imágenes, entonces, que vamos a compartir con ustedes lo mejor de lo que ha significado la presentación de México. Un equipo mexicano que llegaba con muchas dudas, con muchas críticas para Martino, lo critican más que a presidente. Sí, claro. Actualmente a Martino. Si a Osorio en el 2018 no lo querían, a Martino lo odian. Sí, por supuesto. Un tema también mexicano. Ahora, yo no sé si México tiene tanto más como para creerle que todo pasa por Martino. En la previa lo tiene tantas individualidades. México como para decir, debe ir al mundial con posibilidades, tampoco tiene tanto. Lo que pasa es que en México, contrario a lo que es de repente la cultura en nuestro país, critican mucho más al extranjero que al nacional. En México, parte de la cultura nacionalista en México. Es verdad, es verdad. Por eso le ha costado también a Reynoso hacer su lugar ahí, en determinado momento. Además, a veces se sobredimensiona por donde compite México más que todo en la CONCACAF. México es una lucha, pero que quiere llegar a cuarto. Quiere llegar a cuarto. Sí, quiere llegar a cuarto porque siempre llegó octavo. Desde el 94 clasifica todos los mundiales a la siguiente etapa del 9-4. Al principio siempre, pero siempre queda eliminado en octavo. En México hablan siempre del quinto partido. La ilusión de llegar al quinto partido. No llegan a cuarto desde el 86. Han tenido buenas almeras fases, pero no han llegado a instancias finales. Le cuesta mucho a México. O otras elecciones incluso mejor que esta. Sí, pero México, en ese partido al menos, por lo que vi, hizo lucir mal a Polonia y a Chesney sobre todo. Chesney es un arquero que a mí no me da nada de garantía. Ataje en la Juventus. Pese, correcto. Ataje en la Juventus, no entiende. Chesney debe levantarse todos los días de su vida, mirarse al espejo, en la fe que el que diga, un año Gigi Buffon fue ni suplente. Un año Gigi Buffon fue suplente de Chesney. Algo que el fútbol lo tendría que explicar en algún momento. Ahora, hablando un poco de porteros, Guillermo Cho se convirtió en el segundo arquero más longevo en atajar penales. 37 años y 132 días. Solamente por detrás del egipcio, el Harade, no con 45 años. Claro, en Rusia 2018, él ingresa y tiene la fortuna, la suerte, la dicha de atajar ese penal. Pero el Memo Cho va a importantísimo. Por lo mostrado, acá está el momento de Lewandowski, increíble. Ahora, da la impresión de que lo estudia también Ochoa, que se nota que es un arquero que sabe contra quién se va a enfrentar. Exactamente. Y Robert Lewandowski no es que le termine de fusilar, ¿no? Trata de colocarlo y un zorro viejo, ¿no? Memo Cho va para adivinar. Estábamos en la oficina, viendo el partido con Giancarlo Castro, con Bruno Cavazza, Freddy Cora. Se da el penal y justo Bruno lo dijo. Creo que Piqué viene a fallar. No, creo que Lewandowski viene a fallar. Sí, en la despedida de Piqué le dijimos. Mira, segundo penal consecutivo y vuelve a fallar Robert Lewandowski. Esta vez se vantafó el portero de Mochoa. Polonia no gana su primer partido mundial en 1978. Cuatro empates, tres derrotas. Y desde ahí no clasifica tampoco, ¿no? O sea, solamente ha ido el Mundial, pero no pasa la siguiente etapa. Claro, claro. Todavía queda en deuda, Polonia. Todavía queda en deuda. ¿Y cómo que...? Eso es el equipo de Lato, ¿no? El equipo de Lato, claro. Que nos ganan 1-0 en la segunda parte, claro. De Monier. De Monier, ya bueno, fue del 82, ¿no? Que nos ganan 5-1 en el último partido en el 82. Yo creo que el 17% de los partidos que ha disputado Polonia en Copas del Mundo, y el 17% no ha anotado goles, ¿no? Que vendría a ser más o menos 6 partidos de los 35 que ha disputado. Claro, el Mundial pasado también llegó con mucho, con mucho brillo, con un Lewandowski más joven. Sí. Y fue el último grupo, un grupo con Colombia, Japón, Senegal. Ahora, este... Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. ¡Suscríbete al canal!